¿Qué es el presidente de la Casa Real? Es el que algunos apuntan que está la reina Leticia. Por ejemplo, el cronista especializado en la Casa Real Jaime Peña Fiel. De lo que no existe la menor duda es que la inductora fue la consorte que nunca sintió por el rey Juan Carlos la menor simpatía. Elena y Cristina. Las hermanas de Felipe VI sí apoyan a su padre. Y no comparten el sentimiento de animadversión que ha demostrado tener Felipe cuando ha retirado la asignación a su padre y ha renunciado a su herencia. Y avisan que no se quedarán de brazos cruzados. Las infantas tienen medios suficientes como para frenar esta hemorragia en la dignidad de su padre y deparar los pies a quien pretende prejudicarlo. Cuentan con el apoyo de los medios que siempre se han pronunciado a favor de la monarquía. Publicaciones como El Mundo, ABC o La Razón que se posicionan a favor de Juan Carlos. Y atención, porque si como dice Peña Fiel, Leticia está detrás. También disponen de armas consistentes en informaciones que ha revelado Papá. El Mundo, ABC o La Razón que se posicionan a favor de Juan Carlos.